Hola que tal amigos en este video te voy a enseñar a como actualizar a Windows 10 de manera correcta Este tip me sirvió a mi y espero te sirva a ti, lo encontré en un blog y pues Yo era de esas personas que siempre tenía problemas a actualizar Windows 10 Me daba esos pantallazos azules y pues con este tip pues a mi si me sirvió bastante Me lo he tenido problemas pero bueno, comencemos con el video Una vez que a ustedes les llegue lo que es una actualización Que en mi caso me llegó lo que es la Windows 10 20 H2 Pueden ver que ya puedo hacer lo que es la descarga y proceder a hacer lo que es la instalación Pero aquí es donde ya cometemos el error de descargar e instalar para reiniciar El paso número es buscar darle en donde dice buscar actualizaciones Le vamos a dar ahí y pueden ver que a mi ya me sale lo que es una actualización acumulativa Y que pues tendré que descargar para instalarla Bueno, una vez aquí le voy a dar en descargar Ya me está pidiendo lo que es un reinicio y pueden ver que aquí abajo aún no he descargado la actualización Bueno, vamos a hacer lo que es el reinicio Para después una vez que se reinice su computador y se instale esa actualización Pues le vamos a dar nuevamente a buscar actualizaciones Y así verificar que no tenemos ninguna otra actualización acumulativa Que en mi caso les voy a enseñar que fueron 7 actualizaciones acumulativas Que me hacían falta Y que no sé por qué a mi no se actualizaron Pero bueno, ese es el error que siempre tenemos Y que pues bueno, en mi caso a mi me funcionó de esta manera Y desde ahora pues yo ya no he tenido ningún problema Vean, son 7 Bueno, una vez que a ustedes ya les salga que está todo actualizado Vamos a proceder a realizar lo que es la descarga de la actualización En mi caso es la 20H2O Perdón, la 20H2O Y empezamos con la descarga Una vez aquí termine la descarga Pues nos va a pedir que reiniciemos ahora En mi caso pues yo lo voy a hacer para que empiece con lo que es la nueva actualización Una vez que reinicie pues se va a empezar a actualizar Y pueden ver que una vez ya termine el proceso Me va a marcar que está todo actualizado Y bueno, así de esta manera podemos actualizar de manera correcta Y evitar esos pantallas azules Espero te sirven algo Y cualquier otra duda pues ya sabes que en los comentarios yo te estaré respondiendo Nos vemos en un próximo video